De la parte de la noca, de la noca y de la nalga No, no, pero ya hay más Se quedó listo, mi amor Se quedó muy nervioso, ¿eh? Se quedó nervioso, ¿eh? De dos dedos, es Yo voy a llevarla pa allá, para las ganas ¿Ves? Ve cómo se puede mojar ¿Te cansó? 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 ¿Te cansó?